El búho sabio El búho sabio, sento en un roble El menos que hablo, el más escucho El más que escucho, el menos sabio Porque no somos como el búho sabio El búho sabio, sento en un roble El menos que hablo, el más escucho El más que escucho, el menos sabio Porque no somos como el búho sabio El búho sabio, sento en un roble El menos que hablo, el más escucho El más que escucho, el menos sabio Porque no somos como el búho sabio El búho sabio, sento en un roble El menos que hablo, el más escucho El más que escucho, el menos sabio Porque no somos como el búho sabio El búho sabio, sento en un roble El menos que hablo, el más escucho El más que escucho, el menos sabio Porque no somos como el búho sabio Formas Soy el cuadro Tengo cuatro lados Soy un cuadro Tengo cuatro lados Somos cuatro Tenemos cuatro lados Uno, dos, tres, cuatro Somos cuatro Soy un cuadro Tengo cuatro lados Soy un cuadro Tengo cuatro lados Somos cuatro Tenemos cuatro lados Uno, dos, tres, cuatro Somos cuatro Soy un círculo Y quiero, y quiero Soy un círculo Y quiero, y quiero Somos círculo Y giramos y giramos, giramos y giramos, somos círculos, soy un círculo Y quiero y quiero, soy un círculo, y quiero y quiero, somos círculos Y giramos y giramos, giramos y giramos, somos círculos Soy un triángulo, tengo tres lados, soy un triángulo, tengo tres lados Somos triángulos, tenemos tres lados Uno, dos, tres, somos triángulos Soy un triángulo, tengo tres lados Soy un triángulo, tengo tres lados Somos triángulos, tenemos tres lados Uno, dos, tres, somos triángulos Somos formas, estamos en todas partes Somos formas, estamos en todas partes Somos formas, estamos en todas partes Mira alrededor, estamos en todas partes Somos formas, estamos en todas partes Somos formas, estamos en todas partes Somos formas, estamos en todas partes Mira alrededor, estamos en todas partes Rima, rima en tu lancha por la corriente se va Feliz, 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 la vida es un sueño Rima, rima en tu lancha por la corriente se va Si ves un cocodrilo no olvides gritar Rima, rima en tu lancha por la corriente se va Puedes ver un patito comiendo un helado Rima, rima en tu lancha por la corriente se va Feliz, 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 la vida es un sueño Rima, rima en tu lancha por la corriente se va Una pa' la dama, una pa' el chiquito que vive por el carril Rima, rima en tu lancha por la corriente se va Pa' oveca blanca tienes lana tú, si señor, si señor, tengo tres bolsas Una pa' el patrón, una pa' la dama, una pa' el chiquita que vive por el carril Pa' oveca marrón tienes lana tú, si señor, si señor, tengo tres bolsas Una pa' el patrón, una pa' la dama, una pa' el viejo que vive por el carril Pa' todas las ovejas tenéis alguna lana, si señor, si señor, tengo muchas bolsas Unas pa' mi patrón, una pa' mi futuro, las otras para compartir con mis amigos y enemigos Pa' oveca negra tienes lana tú, si señor, si señor, tengo tres bolsas Una pa' el patrón, una pa' la dama, una pa' el chiquito que vive por el carril Diez avionetas Una, dos, tres avionetas, cuatro, cinco, seis avionetas Siete, ocho, nueve avionetas Diez avionetas volando arriba Diez, nueve, ocho avionetas Siete, seis, cinco avionetas Cuatro, tres, dos avionetas Una avioneta volando arriba Una, dos, tres avionetas Cuatro, cinco, seis avionetas Siete, ocho, nueve avionetas Siete, ocho, nueve avionetas Diez avionetas volando arriba Diez, nueve, ocho avionetas Diez, nueve, ocho avionetas Siete, seis, cinco avionetas Cuatro, tres, dos avionetas Una avioneta volando arriba Adios, baby bunting Adios, baby bunting Papa fue a casa para pílde con el copalá En volver su baby bunting Adios, baby bunting Papa fue a casa para pílde con el copalá En volver su baby bunting ¡Aplauden! 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 Aplauden, aplauden Escucha la música y aplauden Pisa fuerte Pisa fuerte Escucha la música y pisa fuerte Da la vuelta Da la vuelta Escucha la música y da la vuelta Brinca alto Brinca alto Escucha la música y brinca alto Aplaudé, aplaudé, escucha la música y aplaudé Aplaudé, aplaudé, escucha la música y aplaudé Pisa fuerte, pisa fuerte, escucha la música y pisa fuerte Da la vuelta, da la vuelta, escucha la música y da la vuelta Brinca alto, brinca alto, escucha la música y brinca alto Aplaudé, aplaudé, escucha la música y aplaudé Jack y Jill subieron una colina por un cubo de agua Jack se cayó, la cabeza se rompió, Jill se revolcó detrás de él Jack y Jill subieron una colina por un cubo de agua Jack se cayó, la cabeza se rompió, Jill se revolcó detrás de él Intenta con la cabeza bien alta Tendrás éxito más rápido Donde hay voluntad hay un camino Tienes que caminar por todo el camino Tienes que caminar por todo el camino Intenta con la cabeza bien alta Tendrás éxito más rápido Donde hay voluntad hay un camino Tienes que caminar por todo el camino Jack y Jill con una voluntad fuerte Subieron una colina otra vez Ambos eran firmes A no caer Llegaron con un cubo de agua Jack y Jill con una voluntad fuerte Subieron una colina otra vez Ambos eran firmes A no caer Llegaron con un cubo de agua Relaciones Si estás feliz y lo sabes Aplauda Si estás feliz y lo sabes Aplauda Si estás feliz y lo sabes Tu cara lo mostrará Si estás feliz y lo sabes Aplauda Si estás feliz y no sabes, patea Si estás feliz y no sabes, patea Si estás feliz y no sabes, tu cara lo mostrará Si estás feliz y no sabes, patea Si estás feliz y no sabes, gira Si estás feliz y no sabes, gira Si estás feliz y no sabes, tu cara lo mostrará Si estás feliz y lo sabes, dirá Si estás feliz y lo sabes, dirá Si estás feliz y lo sabes, dirá Si estás feliz y lo sabes, tu cara lo mostrará Si estás feliz y lo sabes, dirá Si estás feliz y lo sabes, dirá Si estás feliz y lo sabes, dirá ¡Hola chicos! Espero que les guste el video. Suscríbete a nuestro canal para más diversión. ¡Chao!